Este ya llevados, el tercero Escucha, tiene que haber un jefe por aquí cerca, eh Si, porque además es justo la pezuña Si, si, no para de sacar... ¡Dios! Tiene que estar aquí dentro Me matan a mí también, Willy, me matan a mí también Perdemos todo, cuidado Veo al jefe, no, para el otro lado Willy, vete, huye Cristal No me lo creo Nos echaron a patadas Y volvimos a zancadas ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Estoy aquí, estoy aquí Increíble